Música Hoy es lunes 18 de septiembre del año 2023 Listo, ¿qué paisaje te gusta? Las montañas ¿Cómo llama tu papá? No, sí Listo, ya me contestó Huérfana de padre desconocido Sí ¿No conociste el espermatozoide? No ¿Tu mamá? Marta ¿Con H? Sí, con H ¿Está viva? Sí ¿Con quién vives tú? Sola ¿Tienes un hermano? Sí ¿Cómo se llama? Suleyma Ah, ¿hermana? Hermana, sí O sea, en total somos seis Pero mujeres es mi hermana y yo ¿Y cuántos hermanos? Cuatro ¿Cómo llaman? Carlos Edier Alfonso Andrés Son hijos de padres distintos Los Suleyma Carlos Y Alfonso Y Alfonso Son de uno Y los otros tres Somos de diferente ¿Y hoy qué estás dispuesta a lograr? Lo necesario Todo, porque lo necesario Todo de una vez Ah, bueno, todo de una vez ¿Cómo qué? Bueno, en la parte económica Siento que de pronto estoy un poquito No sé, estancada Por los negocios Quiero pues como hacer muchos negocios Pero pues ninguno se me da Muchos No, un momento Es que usted acaba de cometer dos errores Ay, ¿qué? Primer error Hago muchos negocios Sí Usted debe concentrar sus energías Es en una rama En un negocio Enfocarse Dos Ninguno se me da Y resulta que a usted no le dan las cosas Usted las tiene que conseguir con esfuerzo Y usted está esperando que se las den Dos errores cometió empezando Ok Listo Siga hablando Bueno La otra parte es pues como Tengo como la necesidad De ayudar a las personas Y por eso de pronto es que no me concentro En una sola cosa Necesita muy bien Pensar ya Pero hay veces Siento que Tengo Siento como esa necesidad Pero Pero como que Dejo de lado mis cosas Por ayudar a otros Pero a usted le gusta Y a usted le disfruta Sí Pero Pero siento que de pronto eso no me ayuda A A concentrarme en lo que realmente me tengo que concentrar Entonces ¿Qué va a cambiar? ¿Dejamos de oír a las personas? ¿O dejamos de concentrarse en usted? ¿Gallo o gallina? Quiero concentrarme en mí Quiero concentrarme en mí Listo, ¿qué más? No sé, sí, con respecto a que en las noches me da como susto, me da miedo dormir con la puerta abierta. Pero pienso que eso fue a raíz de mi niñez, en el cual un primo, cuando yo me levanté, vi que estaba abajo de mi cama viéndome. Entonces, a partir de ese momento empecé a cerrar la puerta y pienso que desde ahí fue que se empezó a, me empezó a dar miedo como no, como no. El primito quería ver a la primita, ¿qué problema hay? Que no me gustó. Ah, ya, porque a usted no le gustó, pero a él sí le gustó. Es cuestión de gustos. Pero es el gusto de él, no el mío. El gusto de él, él quería ver su primita que le parecía linda, y a usted le parecía feo su primito. Es cuestión de gustos. A las tres de la mañana, pues es un gusto muy peculiar. Imagínese, llegar al punto de trasnocharse, de sacrificar el sueño como es de bueno, para ir a mirar a la primita que era muy linda. Muy querido de él. Pues yo no sé si querido, pero si tenía buen gusto. Bueno, de ahí fue que el gusto de él no me gustó a mí, entonces pienso que a raíz de eso fue que me empezó a dar como miedo dormir con la puerta abierta. Listo. ¿Y es que la primita dormía desnudita o qué? No, siempre he dormido como con short corticos. Entonces, ¿qué estaba mirando? ¿El primito a la primita? No, porque él me levantó la cobija, me la levantó en la parte de las nalgas, entonces, si me quería ver, era la cara, no mis nalgas. Se confundió, no es que estaba oscuro, era de noche. Ah, ya. Se confundió, ok. Sí, eso ya no oscuro. Se confundió de lado. Y además que tienen los de Rier. Nada. Nada. Los pompis. Nada. Ahí no hay nada. Ahí lo que hay es un manjar para los gusanos dentro de 58 años. Ah, bueno. Entonces, imagina dentro de 58 años, para esos gusanos, filete de pompis. Ave María. Se van a dar un gustazo. Preguntan, ¿y qué van a dar de postre? Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? No, pues solo eso. Es que solo eso, apenas estamos empezando. No, no busques más. Busco más. ¿Hay tristezas? Eh, tristeza. De pronto sí, en esos momentos, porque mi pareja, con la que estaba viviendo actualmente, se fue de la casa por problemas económicos. Entonces, de pronto, por eso, estoy triste en estos momentos. Nombre, sin apellido. César. Listo. ¿Qué más tristezas hay? No, ninguna, ninguna más. Pensaría yo. Pues sí, sí hay, pero es lo que le digo de la parte de ayuda. Por ejemplo, con mi abuela, me gustaría, pues, como ayudarle más, pero, pues, no, no, no tengo cómo. ¿Cómo llama la abuela? Beliza. María Beliza. Listo. ¿Qué otra tristeza hay? No, creo que no. Nada más. ¿Qué otra tristeza hay? ¿Qué otra tristeza hay? ¿Qué otra tristeza hay? ¿Qué otra tristeza hay? Los normales. Es que normales. Yo no le tengo miedo a los escorpiones. Yo le tengo miedo a los escolondrios. Por eso digo que los normales, o sea, de pronto miedo a no caer en una cama enferma, pues, como esos miedos. No, le quitamos el miedo a caer en una cama, que caiga más bien al piso. Que caiga directo. Sí, imagínese. Solo eso, pues, pensaría yo. Bueno, enojos, rabias, resentimientos. Es que no, con el primito tiene ahí un enojito ahí chiquitico. Ah, bueno, sí. Siga buscando, escarbe bien. Escarbo bien. A ver, enojo. Culpas, remordimientos. De pronto, culpa con una amistad que tuve hace mucho tiempo, que, pues, en su momento no supe manejar como la situación que se presentó. Y por esa razón la amistad terminó, pero siento como culpa de esa situación. Sin apellido. Estefanía. Listo. Pánico, terror a las suegras. A los ratones. Pobrecitos, ellos son los que tienen miedo de usted. Pero yo tengo más miedo de ellos. Oiga. Así ellos no lo sepan. A los ratones. Ya, porque no lo saben. Pero en realidad ellos les tienen más miedo. Usted los puede aplastar. Usted los puede envenenar. Usted los puede quemar. Usted les puede poner una trampa. No, es para que hago la lista. Pobrecitos. Pobrecitos, pero, pero no, no. Le tengo el favor a eso, a los ratones. Ahora lo quitamos. Para que se consiga un ratoncito de mascota. Ya tengo un perro. Dejémoslo en el perrito mejor. Ese perro necesita con quien jugar. Un ratoncito. Un ratoncito. Sí. Sin con quien jugar ese perro. Después le tiene que buscar usted un psicólogo de perros. No, que juegue conmigo mejor. Listo. ¿Qué más? Siga buscando. A ver qué más va a cambiar hoy. Aproveche. Mejor dicho, si usted fuera a resumir todo lo que me ha dicho. ¿Qué es lo que va a cambiar hoy? Haga un resumen. A ver, yo veo. O a escuchar. Yo escucho. No sé. Imagínese. Este es la hora en que ya vamos hablando media hora. Y no sabe cuándo te va a cambiar. A ver. Cambiar. O sea, concentrarme más en mí. Quitar mis miedos. Mis. Eso es lo que quiero. Esos son suyos. Los miedos. A los miedos. Porque no son suyos. Y a ver. Pero en estos momentos los tengo yo. Por eso siento que son mis miedos. Pero a ver dónde está la lista de miedos. A ver, yo veo. ¿De qué miedo me ha hablado usted? El miedo a caer en una cama. Consigas un sillón. O sea, de pronto el miedo a no ser próspera, a no tener con qué, yo tener con qué suplir muchas necesidades. Ese sería un, ese es un miedo. O sea, que apenas van dos miedos. Ah. Y de los dos, el de la prosperidad, el de la plata, se lo resuelve el gerente del Banco Nacional ahí en Bello. Sí. Qué bueno fuera eso así. Claro, se consigue de novio un empresario. ¿Qué problema hay? Usted está joven. Está bonita. Sí. Se consigue un empresario que la mantenga. Es que yo no quiero que me mantenga, yo quiero trabajar y tener mis cosas, por mí, por mi esfuerzo. Listo, entonces ahora le potenciamos, le empoderamos eso. Ok. Y ya, sabiduría. Tener más sabiduría. No, ya usted la tiene. Usted es inteligente, está joven, es bonita, ¿qué más quiere? Pero lo bonita no me hace más inteligente, ni más sabía. Ana, y si me ganó. Y lo joven tampoco. Ahí acaba de mostrar que es inteligente. Ahí le me di el aceite. Entonces, sí me gustaría ser como más, ¿sabe? Más noble. Noble. Es que no tiene bonitos sentimientos. Sí. Entonces, ya es noble. Pero de pronto un poco más, no sé. No sé cómo describiría eso. Es que uno de cierta forma siempre quiere como mejorar lo que ya tiene. O sea, si yo soy buena gente, quisiera como ser mejor en eso. Bueno, si pienso en los demás, quisiera como pensar más en los demás. Ah, en un momento que usted se acaba de contradecir. Quiero pensar más en los demás. Y resulta que hace un momentico me decía, quiero pensar en mí, quiero ser egoísta con los demás. Es que ahí es el problema, que tengo como un choque entre ayudar y querer salir yo adelante. Ese es el choque que tengo. Que siento que si ayudo a los demás, no puedo sacar lo bueno de mí. O sea, lo... Como... Porque al ayudar a los demás, está sacando lo bueno de sí. Pero espiritualmente y económicamente, de cierta forma, siento que si los ayudo, no puedo prosperar. Algo así. Porque no voy a tener con qué. No. Si usted tiene vocación de ayudar a los demás. Entonces, hay varias opciones. Uno, se mete a la política, pero honesta. Ojo pues que le advierto, honesta. Dos, funda una ONG, una organización sin ánimo de lucro, de ayuda a los demás. Y entonces ya consigue ayuda económica de otras instituciones que colaboran con este tipo de obras como la suya. Vea, le menciono dos santos que yo he conocido sin ser yo creyente. Yo soy ateo. Pero, certifico que conocí en vida dos santos de la iglesia católica. Le digo los nombres. Ambos italianos. El primero, Arturo Donofrio. Sacerdote, que ya murió. Que, durante la guerra y posguerra, ahí en Europa, él se dedicó a atender niños huérfanos de la guerra. Siendo un sacerdote, seminarista, pues, recién he egresado del sardocio, joven. Y empezó a hacer una casa para atender a esos niños. Y la gente le empezó a colaborar. La misma gente colaboraba llevando los ladrillos para hacerla. Y entre todos la hicieron. Esa obra se llamó la Divina Redención. Y luego el padre Arturo Donofrio resolvió expandir eso a otras partes del mundo. La primera parte a donde llegó fuera de Italia fue aquí a Medellín. Copacabana. Allí fundó la obra. Pero luego, con ayuda de mucha gente de aquí del Valle, de Medellín, se fue creciendo. Y ya la trajo para San Antonio de... Bueno, San Antonio de Prada, no, Itagüí. Itagüí y San Antonio de Prada. Y muchos empezamos a colaborar. Yo fui uno de ellos. Y yo le veía la santidad a este sacerdote. Y la obra ya después se expandió a Bogotá, a México, a Guatemala, a El Salvador. Yo tuve la fortuna de estar en Guatemala en la obra, en México. O sea, que doy fe de que este sacerdote, sin tener dinero, porque él no tenía sacerdote. Pero tenía la vocación y movía a personas para que ayudaran. En Guatemala le ayudaron unos amigos míos. Bueno, ese es el primer santo. Hizo una obra grande. La segunda santa. Carmela Calafato, italiana. Monja de la comunidad del padre Arturo Donofrio. Que se dedicó a atender a los niños huérfanos y niñas. Y ella manejó la obra en un barrio que aquí llama Santo Domingo Sabio. Aldea Pablo VI. Una santa. Trataba a esas niñas como una mamá. Mejor que una mamá. Y ya murió. Murió en Italia. Total, que sí se puede. Si uno tiene la vocación. Mueve a otras personas. Y si usted tiene esa vocación, usted puede hacer obra grande. Primero allí en Bello y después le expandimos a otras partes. Porque ya lo del padre Arturo Donofrio está hasta en la India. Entonces, vaya pensando en el nombre que le va a poner a su obra. La del padre Arturo se llamó Divina Redención. Aldea Pablo VI. Hogar del niño. Vaya echándole cabeza desde ya el nombre de la suya. Marcela. Hogar de la esperanza. Y ya miramos si nos dedicamos a los niños o a las personas de avanzada edad. Y empieza a mover política, a mover gente, a buscar ayudas. Ver quién le dejen donación a una casa. Ok. Bueno. ¿Qué más vas a cambiar hoy? No. Mi concentración. ¿Qué le pasa a tu concentración? No sé. A veces pienso que no me concentro lo suficiente para poder terminar las cosas. Estoy haciendo algo y después hago otra y después hago otra. Otra que le gustó más, porque lo que estaba haciendo puede esperar. No es que si se pone a terminar lo que estaba haciendo, se pierde la oportunidad que se le presentó con esa otra. Pero es que es siempre, entonces, siempre va a haber como una distracción y no voy a terminar lo que... Eso. Vea, yo le hago una pregunta, le hago una pregunta. Supongamos, imaginativamente, que usted termina hoy todo, todo, todo lo que tenía empezado. No, hoy lo terminó. Sí. Yo le pregunto, ¿qué se pone a hacer mañana? Qué aburrición, sin nada que hacer. Piensa a ver qué se pone a hacer mañana. Sí, tengo mucho que hacer. No, no, porque usted lo terminó hoy, lo que tenía para hacer. Ah. Esa fue la condición. Hoy terminó todo lo que tenía para hacer. Dígame, ¿qué se pone a hacer mañana? Pero todos los días hay algo por hacer. Ah, porque estaba sin terminar de la vez anterior. Eso es lo que yo le quiero decir. Es que eso es el fluir. Eso es el estar entretenido. Esa es la vida. Si usted no tuviera cosas empezadas, entonces, ¿qué pone a hacer hoy? Nada. Exacto. Y qué aburrición uno sin hacer nada. ¿Usted qué está enseñando a hacer cosas? Ahí las va haciendo, ahí las va haciendo y se entretiene. Ah, sí, la puse a pensar. Sí. Sí, pero igual uno tiene que terminar las cosas. ¿Tiene? Ay, vea, eso es una obligación que tiene. Bueno, debe determinar las cosas. Porque si tengo algo para hoy, ya que lo debo de entregar hoy por X o Y motivo, lo debo de entregar hoy. Y si me paso, o sea, si no lo hago en el tiempo que estoy estipulada, pues entonces voy a retrasar las otras cosas que hago. No es que ya usted le puso ahí una cosa distinta, que es compromisos que usted adquirió y usted dijo, tal día lo entrego. Eso sí hay que cumplirlo. Porque usted tiene que tener buena reputación. Pero en el trabajo siempre hay compromisos. En el trabajo siempre hay compromisos. Los compromisos hay que cumplirlos. Pero usted tiene que tener una agenda para ver si sí puede cumplir. Que no se le traslapie una cosa en la otra. Es verdad. Pero en cuanto que uno mantiene cosas sin terminar, Dios, dígame, Dios ya terminó esta creación y la empezó hace millones de años. Y no la ha podido terminar. Y es Dios. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? No, nada más. ¿Usted va a salir casi que igual a como entró? Pero es que no sé qué más. O sea, porque usted me habla de miedos y pues miedos no... O sea, en este momento no se me vienen como miedos a la cabeza. O sea, como que yo tenga uno presente, no. Bueno, yo voy a escarbar. Cierra los ojos que voy a hacer un ejercicio preparatorio. Ok. Yo voy a escarbar. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices. Niña o grande. Triste o miedo. Alguien que haya muerto que te quiso. ¿Quién murió? Nadie. Murió nadie. ¿Y qué relación tenías tú con nadie? Nada. Ninguna. Entonces murió nadie y tú no tenías relación. Nada. Listo. ¿Una prima, un primo, una tía, un tío? No. Han muerto muchos tíos, pero pues no. Deme el nombre de algún tío. No lo recuerdo. Héctor. ¿Héctor? Sí. Él era el papá de mi primo. Papá de mi primo. De mi primo querido. El que te admiraba. Y te miraba también. El tío miraba y te miraba. Sí. Entonces, mientras yo cuento uno a cinco, piensa en cualquier momento de tu vida que te marcó. Y me lo dices. Niña o grande. ¿Triente? ¿Triste o miedo? Uno. Dos. Recuérdalo. Si era de día o era de noche. Cuatro. Lo que estaba sucediendo. ¿Con quién estabas? Cinco. Cinco. No tengo recuerdo de eso. Pero sí sé que marcó mi vida. Es... De pequeña, me quemé en el estómago con... Agua, creo. Agua panela. Y eso... Me llegó a... Tener como problemas de inseguridad. ¿Qué tiene que ver un quemoncito en el estómago con tu seguridad para triunfar en la vida? En mi seguridad de mi físico. Porque cuando iba a piscina, pues no podía... No me sentía en la confianza de mostrar mi cuerpo. O sea, mi estómago en sí. No mi cuerpo, mi estómago. Entonces eso hacía que yo estuviera más... Como tímida. Timidez. Perfecto, timidez. Timidez es una palabra que se formó con dos. Te medís. Te comparás. Porque usted no siente timidez si es la única habitante en una isla pacífica del desierto. ¿Qué timidez va a sentir si no tiene con quién compararse? Pero yo pregunto, ¿para qué te medís? ¿Qué ganas, Che, con saber si la otra tiene más caja en el colon? Usted tiene más orina en la vejiga. ¿Qué ganas con saber si la otra tiene más mugre en las uñas? Usted tiene más moco en la nariz. ¿Qué ganas con saber si la otra tiene más huesos? Lo mismo, doscientos seis. ¿Qué ganas con saber si la otra se la van a comer en el cementerio 17,322 gusanos y a usted apenas 618? ¿Eso qué importa? ¿Para qué te medís? ¿Qué ganas con saber si la otra tiene más pelo en la cabeza? Usted tiene más inteligencia en la mente. Usted es espíritu que ahora tiene un esqueleto para ir de un lugar a otro. Y ese esqueleto tiene una decoración hecha con carne. Le van poniendo pedacitos de carne por aquí, pedacitos de carne por allá, hasta ir decorando ese esqueleto. Y de una persona a otra persona lo que cambia es la decoración. Miren el cementerio de los esqueletos y usted se da cuenta que casi todos son iguales. Es muy difícil distinguir quién era este o quién era el otro. Si nos basamos en los huesos. Tanto que los arqueólogos, los antropólogos tienen que hacer muchos análisis. Primero para decidir si era hombre o mujer. Porque hasta eso es difícil. Son iguales. Pues casi. Segundo. Tienen que hacer un montón de análisis para imaginarse cómo era. El forro del esqueleto. Porque lo que cambia es el forro. Y ese forro lo hacen con pedacitos de carne. Como ir a la carnicería y denme 40 kilos de carne. Porque eso más o menos es lo que tiene. Y esos 40 kilos de carne empiezan a ponérselo hacia el esqueleto por todas partes. Entonces yo pregunto, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás? ¿Qué ganas con saber cuál esqueleto tiene más carne por detrás o cuál tiene más carne por delante? Que si la carne que le pusieron estaba cocinada con agua caliente o estaba enfriada con agua fría. ¿Qué ganas ché con eso? Si al fin y al cabo eso es decoración de un esqueleto. Y en el caso tuyo, esa decoración la tienes que devolver dentro de 58 años. Toda la tienes que entregar. Aurelio del esqueleto también. El esqueleto también. Porque a donde tú vas, la luz, no te reciben con esqueleto. Entonces, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás? Y el problema no es que usted se te mida o se te compare con otras y otros. El problema es que se cataloga menos. Pero yo pregunto, ¿menos en qué? ¿En pelo? ¿En las peluquerías lo tiran al suelo? ¿En grasa? ¿En la carnicería la venden por kilos? ¿En qué? ¿En caca? ¿En el cacódromo? Si usted va y dice que tiene una finca, cosa que es mentira, es que usted dice. Y la quiere abonar con abono orgánico. Dice, señorita, traigo una carretilla llena de caca. Toda la que quiera. Si usted lo que necesita es orines, usted va a una cantina de borrachos. Y usted sabe que ellos no apuntan bien a pesar de tener esa manguerita. Tienen mala puntería. Y le dice, señorita, traigo una esponja y usted misma recoge todos los orines del suelo que quiera. Si es que lo que necesita es eso para hacer unos jabones con urea, porque el orines tiene mucha urea. Si usted lo que necesita es mocos, usted va al hospital pulmonar, de enfermos pulmonares. Y usted dice que está fabricando un pegante sintético, natural, y que está experimentando con mocos. Y dice, señorita, traigo una bolsa y la llena, eso es gratis. Aquí antes eso lo tiramos a la basura de desperdicios biomédicos. Eso lo queman. Pero ya que usted es como científica experimentadora de pegantes sintéticos, traiga la bolsa. Entonces yo pregunto, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás? ¿Qué ganás? ¿Qué perdés? Estamos de acuerdo. Entonces váyase para la playa, disfrute esa playa ahora que tiene ese cuerpo bonito. Porque ya dentro de 100 años, si vas a disfrutar la playa, no sé cómo vas a hacer para caminar. Y que no se caigan esos huesos. Porque dentro de 100 años, eso es lo que vamos a encontrar, huesos. Y hay que amarrarlos porque se sueltan, se caen. Tanto que un día estaba caminando un esqueleto por una calle. Y un perro, y eso no se me olvida, dijo, flaca, tirame un hueso. Claro está que se lo dijo en el lenguaje de los perros. ¡Guau, guau, guau! Entonces, ¿te vas a seguir comparando? No. No, que cuente de ir comparando. Disfrute ese cuerpo ahora que lo tiene prestado porque ya dentro de 58 años lo tiene que devolver. Y hay dos opciones. Dos. Una, que lo disfruten primero los gusanos y lo que quede lo disfruta usted. Esa es la opción una. O la opción dos, lo disfruta primero usted y ya después lo que quede se lo van a los gusanos de entre 58 años. ¿Usted cuál prefiere? Lo disfruta yo. Exacto, es que es lo natural. Es lo femenino. No vayas a la playa. Muestre ese costal con huesos. Disfrútenlo. Porque usted sabe que eso es un costal con huesos. Y usted sabe que eso es lo que estaba admirando y mirando su primito. Costal con huesos. Aurelio no era mí. Usted es invisible, usted es transparente, usted es espíritu. Para poderla ver a usted hay que mirarles con los ojos del alma. Con los del cuerpo no. Entonces tu primito lo que estaba viendo y admirando y con deseos de tocar para ver si era natural, era el costal con huesos. Conclusión. Lo perdonamos por estar admirando y mirando tu costal con huesos. Si usted sabe que es cierto, entonces perdónenlo de una vez. Si usted mira videos de indígenas del Amazonas, de indígenas de Papúa, Nueva Guinea, de indígenas de cualquier lugar, verá que muestran sus cuerpos. Mi abuelo tenía razón cuando dijo, las niñas nacen desnudas, la sociedad las viste. Las niñas nacen buenas, la sociedad las corrompe. La sociedad. Que en algunos casos es la suciedad. Y me refiero a todos estos zombies que uno ve en ciudades norteamericanas que se dejaron llevar por el vicio, por la droga. Son como muertos en vida caminando por esas calles del downtown, del centro de la ciudad de Los Ángeles, de Miami, de San Francisco, de muchas partes. Entonces, ¿ya retiraste por completo la timidez? Sí. Entonces ahora donde estaba la timidez, coloque algo bonito, algo feliz, algo positivo. Vea, usted me cayó bien. Y le voy a dar algo bien bonito, lo más hermoso que usted sepa imaginar en la vida, para que coloque en ese espacio donde estaba la timidez. Una foto mía. Más hermoso que eso no encuentra. ¿Qué vas a colocar? La foto. Ah, no, es que espectacular. Espectacular. Y tengo una en la que estoy disfrazada de Tarzán, en pantaloneta. Con un mono, claro está que es de peluche, al lado mío y me están tomando unas fotos. Como si yo estuviera en África. No, eso quedó muy bonito. Y tengo otra donde estoy bailando ballet, con el tutú blanco y las zapatillas de punta. Espectacular. Bueno, usted se me va para la playa a disfrutar ese esqueleto, a disfrutar ese forro del esqueleto. Mientras yo tomo café. Y si acaso algún metiche le pregunta, oye, ¿y en el estómago qué? ¿Te quemaste? No, lo que pasa es que soy una mujer muy ardiente. Y ya le contestó al metiche. Y nos reímos todos. Y hasta él se rió. Entonces disfruta esa playa mientras yo tomo café. Disfruta el sol. Las palmeras. Las palmeras. Las gaviotas. Las nubes blancas. El tenecio y el azul. La brisa. El sonido musical del oleaje. Las olas del mar. Moje sus pies ahí en la arena tibia y húmeda a donde llegan las olas. ¿Cómo te sientes? Espectacular. Es que para eso le prestaron. Digo prestaron porque usted sabe que eso no es suyo. Ese cuerpazo que tiene. Es prestado. Entonces disfrútenlo. Porque convinimos en que lo disfruta primero usted. Y lo que sobre es el amor a los gusanos. Entonces mientras disfrutas esa playa tan bonita. Ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Qué encontraste? El único momento que se me viene a la mente es en mis 15 años. Que había una situación económica fuerte. Y que pues no lo pude celebrar como normalmente se celebra. Muy bien. Listo. Entonces los primeros 15 no los celebraste. Los segundos 15. ¿Lo celebraste? Sí. Listo. Entonces los segundos 15 sí. Vaya preparando desde ya la celebración de los terceros 15. Vaya ahorrando. Vaya preparando eso. Pero vamos otra vez a los primeros 15. El recuerdo de esos primeros 15 está en las neuronas. Las neuronas forman redes que llaman neuronales. Y es allí donde están los recuerdos. Aurelio entonces si yo cambio las conexiones de las neuronas. Las reconecto. ¿Puedo cambiar el recuerdo? Sí. Yo sabía que usted es muy inteligente. Lo puede cambiar. Aurelio entonces puedo hacer reconexiones de unos super 15. Sí. Es cierto. Entonces conecta lo que hay que desconectar. Une lo que haya que unir. Armoniza esas neuronas que haya que armonizar. Y haz conexiones neuronales de unos super 15. Los más lindos. Más bonitos que los dobles 15. O que los triples 15 que vas a tener dentro de algunos años. Imagínese. Hace muchos años. Eso me lo contó mi abuelo. Iban a ser unos 15. Pero esta jovencita. No tenía medios. Económicos. No tenía medios. Mucho menos iba a tener enteros económicos. Nada. Y el trabajo que le ponían a hacer las primas. Era limpiar la chimenea. Limpiar el polvo. El mugre. Y lógico cuando limpiaba la chimenea. Quedaba llena de ceniza. Y la llamaban la cenicienta. Iba a cumplir 15 años. Y no tenía cómo. Sus primas sí eran ricas. Pues resulta. Que se apareció una madrina. Y decidió celebrarle los 15. Entonces no se imagina qué traje tan bonito le hizo. Le puso una zapatilla de cristal. A la fiesta de los 15 invitó al príncipe. Y mucha gente. De la sociedad. Esos 15 fueron espectaculares. Lo único fue que allí. A esta jovencita se le perdió una de las zapatillas. De las dos que tenía. Pero el príncipe muy amable. Muy cortés la encontró. Y personalmente se la fue a devolver. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Entonces. Si eso era posible en la época de las almadrinas. ¿Qué no será posible en la época de la imaginación? Entonces mientras tomo café. Haces el favor y colocas. Los mejores 15 que puedas imaginar. Bien bonitos. Invita a bastante gente. Con orquesta. Puedes invitar a los graduados. Y recuerda colocar una torta grande. Para que alcance para todas. Un pastel. Un bizcocho. Bien bonita. Bien bonita. Bien bonita. Y describe cómo va la fiesta para yo saber mientras tomo café. Muy bien. Hay mucha gente. Ajá. Salón. Muy bonito. De un vestido muy lindo. Y la orquesta que hay, ¿te gusta? Sí. Muy bien. Disfruta la música. Disfruta tus amistades. Disfruta tu familia que está toda allí reunida. Y observa si está también tu primito, aquel que tanto te ha admirado y mirado. También está cumpliendo 15 años la más linda, la más hermosa, rosa de todo el jardín. ¿Cómo van? Muy bien. Disfrutando. Pues disfrútalo al máximo, que ese disfrute salga por cada poro de ese cuerpo prestado que tienes, que salga hasta por las orejas, si las amistades te preguntan, oye Marcela, ¿qué es lo que te está saliendo por las orejas? Felicidad, estoy feliz, estoy full happiness, para los que no entendieron, estoy completa de felicidad. Pues siéntela, aspira y respira esa felicidad. Oiga los paritos, están hasta cantando. Bueno, vámonos para el final de la fiesta, que ya hay gente que ya necesita irse porque tienen que madrugar. Despídete de todos los que están despidiendo ya. Ya los de los que están ahí también descansarán, han tocado mucho rato. Y vas a tener ocasión de celebrar los segundos quince y los terceros. Entonces no se gaste toda esa felicidad en los primeros, guarde para los segundos también. Mira qué bonito cómo te concentraste en ti en esos quince. Fuiste la atracción de todos. Fuiste la admiración de todos. Y saque pecho. A uno le dice, saco mucho pecho, me toca cambiar el brasier. ¿Y qué problema hay? ¿Usted tiene con qué? No, no. Sientase orgullosa. Saque pecho. Y ahora, vamos a otro momento en tu vida en el que te hayas sentido mal. Triste, con culpa, enojada o con miedo. Triste, con culpa, enojada o con miedo. Cuando sentí culpa por la amistad que tenía con mi amiga. ¿Y qué fue lo que sucedió con Estefanía? Que Estefanía entró al lugar donde yo estaba trabajando. Y yo sentía que ahí podía lograr muchas cosas, pero con ella ahí no. Entonces, me dio como rabia. Y ella lo sintió. Y a raíz de eso se vinieron varios inconvenientes. Y se terminó la relación. Se terminó no, porque ni se ha muerto Estefanía ni se ha muerto Marcela. Simplemente está estancada la relación. Y usted sabe que cuando un carro está estancado, es cuestión de esperar a que se seque el pantano. Y una vez ya seco el pantano, ahí sí ya las llantas, las ruedas funcionan bien. Y el carro sale del pantano. Está atascado. Toda la relación está en este momento atascada, pero ya lleva cierto tiempo. O sea que ya se ha secado el lodo. Y puede volver a arrancar. Yo quiero hablar un momento con Estefanía. Permítele que se exprese a través de tu mente. Estefanía, te saludo. Y te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu amiga Marcela es fea o es linda? Es linda. Muy bien. ¿Y es inteligente o tonta? Inteligente. Muy bien. Dame tu versión. ¿Qué fue lo que pasó con esa amistad que ustedes traen y tienen? Que en este momento simplemente está atascada. Que ya cambió mucho. Después de que yo ingresé a la empresa. Sí. O sea, Marcela cambió. Sí. Vea, una cosita, Estefanía. Usted sabe el poder cambiatorio que tiene la regla. Y más en las mujeres. Porque también hay hombres con la regla. Rafael Núñez, mi profesor de español y literatura en el gimnasio de Santa Marta, a ver si llegaba con la regla y nos pegaba si no habíamos hecho la tarea. Pues en las mujeres la regla tiene efectos más avanzados. Y es posible que Marcelita haya llegado ese día o esa semana o ese mes a la empresa con la regla. Conclusión. ¿La perdonamos por haber tenido la regla? Perdonémosla por haber tenido la regla. Ahora, ¿es que fue una regla muy larga? Es que hay reglas corticas, hay reglas medianas y las hay más largas para arquitectura. Entonces perdónala. ¿Y tú, Estefanía, qué quieres que Marcela te perdone? ¿Y tú, Estefanía, qué quieres que Marcela te perdone? ¿No encuentras? Bueno, ¿y a Marcela tú qué más le quieres perdonar? ¿Además de haber tenido la regla? ¿Por no contar conmigo? ¿Por no contar conmigo? Mi abuelo me decía, venga, contemos juntos. Uno, y yo tenía que decir uno. Dos, dos. Y el abuelo y yo contábamos juntos. Entonces, perdónala por no haber contado contigo. ¿Sí ve, Estefanía, que las cosas se arreglan dialogando? Y ya logramos desenlodar, desenredar, desatascar esa relación que estaba bloqueada. ¿Y bloqueada por una regla? Entonces, Marcela, ahora que ya no tienes la regla, ¿vamos con todo a recuperar otra vez esa relación con Estefanía? No. ¿Sigue con la regla? Todavía no puedo creer. No. Pero ya no es lo mismo. Ah, yo sé que ya no es lo mismo. Las dos han madurado. Las dos están más grandes, más bonitas. Han tenido más conocimiento, más inteligencia. Entonces, ¿no le das otra oportunidad a Estefanía? Sí. Ah, sí, yo que sí. Listo. Entonces, vamos para adelante otra vez a recuperar. Vea, los españoles vinieron a América. Y eso se llamó la conquista. Y después volvieron. Y eso se llamó la reconquista. Dios hizo una primera creación. Le quedó mal hecha. La destruyó con el diluvio universal, en el que se gastó una cantidad increíble de agua, en ese primer diluvio. ¿Y qué? La volvió a hacer otra vez la creación. Ya los mares ya no están llenos hasta arriba como estaban antes, porque él se gastó mucha agua en ese diluvio. Entonces, ahora que ya vas con todo otra vez a la reconquista, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. O triste. Y me lo dices. Gracias. 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 ¿Cuándo se fue? Ahí. ¿Pero se fue para volver? Porque si no se va para volver, entonces ¿cómo hace para volver si no se fue? Sí, se fue para volver. Entonces, ¿cuál es la tristeza? Si igual va a volver. Tanto que Carlos Gardel le dedicó una canción a eso. Volver. Tanto que Carlos Gardel le dedicó una canción a eso. Incluso hay una canción que es española, pero compuesta en Cuba y cantada en México. La paloma. Si a tu ventana vuelve una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. ¿Entonces colocas alegría de que va a volver o prefieres poner tristeza de que se fue para volver? Una alegría. Claro, entonces colócala que está esperando. ¿Entonces? Y ahora vamos a otro momento triste o que te haya afectado. No recuerdo. Muy bien. Ahora vamos a la noche. Al momento en que te estás preparando para dormir. Mientras yo tomo café, organiza todo para dormir. Está haciendo un poquito de calor. No mucho, pero está haciendo un poquito de calor. Observas y hagas la puerta abierta a las sierras. La tengo que dejar abierta. La tienes. Eso suena como obligación. Sí. Por mi perro. Tengo que salir a hacer sus necesidades. Ah, listo. Ah, listo. Muy bien. Ahora vamos a los ratoncitos. Busca en el rincón de los recuerdos en qué momento comenzó el temor a esos animalitos que son como conejos, pero más chiquitos. Y la colita, en vez de tenerlas así corticas, la tiene un poquito más larga. Y las orejas, en vez de tenerlas tan largas, las tiene más corticas. Observen en qué momento comenzó ese temor a los ratoncitos. Una vez cuando iba para la cocina, había una rata muerta muy grande en la mitad de la cocina. Muy bien. Entonces te voy a hacer una pregunta a ver si tú sabes de animales. ¿Qué es más peligroso? ¿Un león muerto de hambre o un perro que acabó de comer? Un león muerto de hambre. ¿En serio qué es más peligroso muerto de hambre? Estás equivocada. ¿Más peligroso un perro que acabó de comer? ¿Y sabe por qué? Porque el león ya está muerto. Ya está muerto de hambre. ¿Ya qué peligro va a tener? Igual esa ratica. Esa ratica está muerta de hambre. ¿Ya qué peligros representa? Pero la toqué. ¿Ah? La toqué. Ay, ¿y qué pasa? ¿Y qué tocó? Tocó tierra. Porque todo cuanto hay aquí viene de la tierra. Las plantas vienen de la tierra. Los animales vienen de la tierra. En Semana Santa, el miércoles, de ceniza, ese cura te dice, hermana, tú eres polvo y al polvo volverás. Y te hace una cruz así como con ceniza de cigarrillo. Eso que tocaste es parte de la tierra. Y usted sabe que es cierto. Y la tierra está hecha de polvo de estrellas. Porque todos los días cae polvo cósmico. Aerolitos, meteorolitos y cuantos litos caen aquí. Por lo tanto, toda la superficie exterior, todo lo que vemos y tocamos, es polvo de estrellas. Porque eso lleva millones y millones de años recibiendo polvo cósmico. Conclusión. Eso que estás tocando es polvo de estrellas. Simplemente te lava las manos y listo. ¿Qué hizo Pilatos? Cuando estaban juzgando a Jesús. No fue por el COVID. Que la gente aprendió a lavarse las manos. No, no, eso viene desde Pilatos. Que él, cuando iba a juzgar a alguna persona, primero se lavaba las manos. Y el primer mentiroso, así conocido la historia, Pedro, que dijo que no conocía a Jesús. Y el primer gallo enojado con los mentirosos fue un gallo que le dio por cantar cuando Pedro estaba negando al maestro. Y de aquí a eso, ya llegó Pilatos, que ya se va a lavar las manos. Entonces, ¿se va a lavar las manos? Va y lavese las manos. Y mire a ver con qué va a recoger ese animalito, porque hay que darle cristiana de sepultura. Porque esa ratica era católica. Esa ratica los domingos iba para misa, a la iglesia. Entonces, busque a ver con qué la recoge. Y la lleva a un lugar donde le podamos dar una sepultura digna. Así como hizo un niño con un canario que se le murió. Lo metió en la cajita de colores que él tenía. Y luego le hizo una cristiana de sepultura a ese canario. Abre los ojos y activa la imagen que se desactivó. Hazle clic ahí en el botón de imagen. Una o dos veces. Listo, ya. Entonces, cierra los ojos. Y regresa a ese momento ahí en la cocina. Y recoge ese animalito que, como te decía, hay que darle cristiana de sepultura, porque era católica. Ella iba a la iglesia los domingos. Y la llevas al jardín o a algún lugar donde le puedas hacer un huequito y la entierras. Que ella regrese otra vez a la tierra de donde vino. Pues el cuerpo. El espíritu y la ratica no van. El espíritu y la ratica van a donde van los espíritus de los animales. Pero ese cuerpo sí tiene que regresar a la tierra. ¿Listo? Ahora sí, vuélvete a lavar otra vez las manos. Ya te decía que eso se lo debemos a Poncho Pilatos. El aseo para evitar contagios. Y ahora, vete a jugar o a hacer cualquier otra cosa. Y vamos a algún otro momento que haya tenido relación con temor a los ratoncitos. Ya no encuentras más. Entonces, donde estaba el temor a los ratoncitos, puedes colocar algo bonito. Pueden ser unas montañas. O una noche oscura llena de estrellas. Y un arco iris luminoso, de colores, bien bonito. O una muñeca grande imaginaria. O esa foto mía en la que estoy bailando ballet. ¿Qué colocaste? Las montañas. Ah, esas montañas. Tanto, que eso es parte del himno de Antioquia. El estado nuestro aquí en Colombia. Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra. Deja que aspiren mis hijos tus olorosos aromas. Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra. Ahora, ya con eso tan lindo que colocaste en ese cuerpo, en ese costal con huesos. Vamos al momento en que se originó el miedo a caer en una cama. Puedes ir a tus vidas pasadas. Encuentra alguna vida pasada en la que hayas estado enferma mucho tiempo en una cama. Hombre, mujer o extraterrestre. Hombre, mujer o extraterrestre. Hombre, mujer o extraterrestre. No me encuentro. Sigue buscando. Puede ser una época vieja, remota. Puedes haber sido hombre. O extraterrestre. Vamos a tus vidas pasadas Otro cuerpo Posiblemente otro sexo No encuentro Entonces vamos a tus vidas futuras Adelante en el tiempo Encontraste algo? No encuentro A él en una cama enferma ¿Hay alguien enferma en una cama? Pero no hay quien lo cuide ¿Y es hombre o mujer? Mujer ¿Jóven o vieja? Unos cincuenta años Unos cincuenta años ¿Qué año va a ser? ¿Qué época? No sé ¿Puedes ver de que está enferma? Tiene fiebre Está sudando Tiene fiebre y está sudando Y decías que está sola Que no hay quien la ayude No 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 ¿Y tiene temor de morir? En realidad no Porque todo ese sufrimiento Va a terminar Entonces vamos al último instante Al momento en el que ya termine Ese sufrimiento Al momento en el que se suelta De ese costal con huesos De ese cuerpo Vete a la luz Sigue tu camino ¿Ya estás en la luz o vas hacia la luz? Ya está en la luz Ahora que estás en la luz ¿Le retiras a Marcela Ese temor que tenía A caer en una cama? Retíraselo completo, total Y aprovechas de una vez Y le retiras Cualquier otro temor Que hubiera podido tener Marcela Porque ella quiere comenzar hoy vida nueva ¿Cómo vas? Maravilloso supo Déjala como nueva Y aprovechando que eres el mismo espíritu ¿Qué consejo le das a ella a Marcela? Que sea en ella Cree en ti Pues impóngaselo Usted es el mismo espíritu Cree en ti Ahora te hago otra pregunta Ella no me lo mencionó Ella guarda algún sentimiento En contra del espermatozoide El que le engendró Pero le dirá que estaba con eso Vea, el de esta vida No porque fue un espermatozoide Pero vamos Al de otra Observen esa vida En la que estabas enfermo En una cama ¿Quién fue tu padre? ¿Cómo era tu padre? Si era campesino O vivía en la ciudad Si te amó Si estaba pendiente de ti No lo sé Tampoco estuvo en esa vida Entonces Encuentro una vida Porque en realidad En esa estaba muy sola Encuentro una vida En la que hayas tenido familia Que hayas compartido Con tus padres Que hayas sido feliz Puede ser en el planeta Tierra O en otro planeta No logro ver nada Entonces Vuelve a la época actual A la vida actual Que lo vamos a conocer Por otro camino Por otro lado Regresa al momento En el que estás En el vientre de tu madre Cuando ya estés En el vientre Me dices Muy bien Ahora vamos a seguir Reversando En el tiempo Hasta un poquito antes De estar en el vientre De tu madre O sea El momento en el que eres Espíritu Esperando turno Para un cuerpo Y ahora Desde allí Desde esa dimensión En la que estás Esperando turno Para un cuerpo Observa a tu madre Que en ese momento Está teniendo Un momento íntimo Con un hombre Usted me entiende Está disfrutando Tu madre Su cuerpo Observa Como es el hombre Con el que está Teniendo esa intimidad Ahí lo tienes Ese hombre Es el que va a colocar El espermatozoide Que hace falta Para que tú puedas Llegar como espíritu A cumplir una misión terrícola De ayuda a los demás Ahí lo tienes Sí Entonces yo tomo café Mientras lo miras Mientras lo conoces Pero no mire demasiado Porque tampoco es bueno Un espíritu metiche Viendo que otros dos Están teniendo intimidad Listo Bueno, ahora sí Ve a ese cuerpo Porque tienes que cumplir Una misión terrícola Y observa Cómo es el cuerpo Que te van a proporcionar Para esa misión ¿Te gusta? Es el cuerpo Que necesitas Para esa misión Que ese es Está completo No le falta nada ¿Todo lo aceptas? Muy bien Bueno Haz una revisión Completa Una introspección Para darnos cuenta Si ya estás lista Para regresar Y continuar La segunda fase De tu misión Ayudar a los demás ¿Cuál? Sí Bueno, mi pequeña misionera Prepárate Que vamos a regresar Voy a contar De una a cinco Y con cada número Vas tomando Posesión y control De ese costal Con huesos De ese cuerpo Al llegar a cinco Abrirás tus ojos Muy feliz Emocionadamente alegre Poderosamente feliz Optimista Toda una misionera Uno Poco a poco Vas tomando El control De ese cuerpo Dos Te sientes liviana Como una pluma Sevillana En primavera Tres Sigue regresando Poco a poco Vas tomando El control Del cuerpo Cuatro Preparada Mi pequeña misionera Cinco Despierta Bueno Los fans Los admiradores Estamos esperando ¿Qué va a decir Nuestro ídolo? Tengo dudas ¿Por qué no Veía mis días pasadas? No te lo permitieron Porque no era para el caso Pero si te permitieron Visualizar algo Parece que fue hacia el futuro Es como en un hotel Es como en un hotel Hay lugares de un hotel A donde no pueden entrar Ciertos huéspedes No lo permiten Hay salones Donde uno no puede entrar Pero otros sí Es que es diferente Cada caso Igual en un hospital Al quirófano No llevan A todos los pacientes No contestes Deja que repique Y vuelve a activar La imagen Que se fue Es que Toca Esperar Que se cuelgue Porque si no No Es que cuando entra Una llamada Captura la imagen La bloquea Ya Listo Igual en un hospital A todos los pacientes No lo llevan al quirófano No Bueno Cuente pues Cómo se siente Bien Tengo que creer más en mí Esa es Ahí sí dijo algo En lo que estamos de acuerdo Creer más en ti Creer en lo que estoy haciendo Sí Y voy por buen camino Muy bien A ver Yo busco por aquí algo Para mostrarte No le digo qué Qué opina Está bonito Es que es bonito Es que es bonito Es como un conejo Pero con la cola Un poquito más larga Y las orejas más corticas Sí Es como un venado Pero sin cuernos Y con las patas más cortas No tan largas Como las del venado Aquí le pongo más Sí Se ven muy tiernos Súper tiernos Es que son Como conejitos Bueno ¿Qué más sensación tienes? No sé No pues usted Como tranquila Es más importante Que El presidente De los Estados Unidos Vea como la llaman Sí Es que es mi hermano Me imagino que necesita Que le haga algún pago O algo Bueno No demore en colgar Esperemos Listo Bueno Sigamos ¿Qué más sensación tienes? Como de tranquilidad Estoy más Estoy tranquila Estoy Como con esperanza No se me siento tranquila Bueno Entonces te hago la pregunta Que le haga todas las tranquilas ¿Permites compartir La experiencia Con otras tranquilas? Ay no Yo le pongo cuadritos La pixel ¿Qué problema hay? Ah ¿O se me pixeló? Yo la pixeló Usted es la que manda aquí Me ineto Una regla ¿Cómo no lo va a hacer caso? Ah Bueno Si no me veo yo Yo la pixeló Con cuadritos redondos Ah bueno Entonces Yo la pixeló Bueno Entonces va a suspender La grabación Para explicarte Como la puedes ver Sí Bueno Le recomiendo Esta experiencia A sus fans A sus admiradores Sí Claro Claro No 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 Gracias por ver el video.